Presentar un gran operativo que hizo la Gendarmería Nacional Argentina con el decomiso de 3.800 kilos de marihuana en la provincia de Misiones. Esto es parte de una red de carácter transnacional que viene trabajando en contacto con Brasil, algo que desde nuestra perspectiva tiene una novedad que tenemos que cuidar, ya que el narcotráfico en Brasil ha tenido situaciones de enorme violencia. Este camión es parte de una misma red que la semana pasada hubo un secuestro de también 5.000 kilos que fue realizado por una denuncia que se hizo acá en el barrio Barracas y que terminó en la misma zona del Dorado y de Monte Castro en la provincia de Misiones. Lo importante de esto es que es como una serie de camiones que venían trasladando esta droga, todas manejadas por personas de nacionalidad brasilera, lo que implica una organización de carácter transnacional que también seguramente aporta que esta droga o que esta misma organización no llegue a Brasil. Queríamos completar esto con un fin de semana realmente impresionante, con una cantidad de elementos muy muy fuertes, secuestro de droga, de cocaína en Quiebra del Fuego, secuestro de cocaína en Mendoza, entrega vigilada en Córdoba y Misiones, lo mismo de ketamina que es un producto que sirve para la realización de estupefacientes o la compresión como de estupefacientes en una dosis importante, ketamina, y una organización dedicada al contrabando a gran escala de soja y también un estafador que fue llevado preso en Brasil, muy buscado en la ciudad de Bahía Blanca. A la vez queríamos también contar lo que pasó el día de ayer en las afueras de Rosario, en Granadero, Valgorria, donde el comandante Aquiles Acevedo fue tiroteado por una banda de narcotraficantes y herido en una pierna, por suerte y por supuesto que le mandamos un abrazo y fuerza al comandante Acevedo porque entró en un barrio persiguiendo unos killers, fue tiroteado y herido, hoy está bien, de salud, y luego la gendarmería que estaba con él, el equipo de gendarmería que estaba con él, siguió adelante y detuvieron a los dos narcotraficantes que habían tiroteado al comandante Acevedo. Pero bueno, esto era como para contarles lo que nosotros llamamos un fin de semana de superacción, pero lo más importante es estos 3.800 kilos de una organización transnacional que ya van tres camiones que intenta entrar y los tres han sido secuestrados, además de todo lo que le conté y fundamentalmente lo del comandante Aquiles Acevedo que fue herido por narcotraficantes en las afueras de Rosario. Gracias. Consultarle cómo era el accionar de esta banda transnacional a la que hacía referencia, cómo hacían para inglesar por el sector de frontera, básicamente, y cambiándole un poco de tema también cómo analiza la radio de las comitas a las próximas elecciones de las que participan varias personas que han resultado ser víctimas de la inseguridad o que en algún momento fueron cuestionadas, en el caso de Yatsun, candidato a concejal de la provincia. Bueno, esto es una banda que desde nuestro punto de vista opera en lo que es la triple frontera, porque con personas brasileras la droga viene de Paraguay y estas organizaciones en general, el problema que tienen, y por eso es que les prestamos tanta atención, es que no sean desprendimientos o parte de las bandas más peligrosas que hoy hay en Brasil, como es el primer comando capital o el comando vermelio, y que estén intentando entrar a la Argentina. Por eso estamos muy contentos con este decomiso que hizo la Gendarmería Nacional de 3.800 kilos, porque es un golpe muy fuerte, demuestra que no es fácil entrar a la Argentina. Y el decomiso que la semana pasada hizo la Policía de la Ciudad, son parte, los dos, llevados adelante por el mismo juez, el doctor Ariel Lijo, y ambos comenzaron por un búnker en barracas. Quiere decir que si estaban tratando de entrar a la Argentina, el costo que están sufriendo es muy alto. Es decir, lo que nosotros ponemos en análisis es que no sean, digamos, personal de estas organizaciones, esto lo vamos a hablar con la policía brasileña, porque en ese caso es muy importante haberlo detenido, también es importante que podamos hacer una investigación sobre la posibilidad de estos grupos de querer entrar a la Argentina y que sepan que les va a costar, que no va a ser tan fácil.